Se va, se va, en ese tren de amor Me está leñando más jugonero, me está leñando más Me está leñando más jugonero, me está leñando más Quiero ver la partida en ese tren que ya se va Quiero ser pecoreado por tu lugar Se va, en ese tren, se va, se va, en ese tren de amor ¡Bravo!